¡Todos vos es! ¿Cómo anda, Caldera? Un bombón de licor. Todos ven, todos ven. Un bombón de licor. Un bombón de licor. Bueno, todos contentos, ganó un guay. ¡Vamos nosotros, eh! ¡Qué lindo! Va tomando color. Va tomando color. Cada vez jugamos mejor. Dice que de la cruz anduvo volando. Dice porque no lo pude ver el partido, ¿sabían? Porque estaba acá yo. Meta de la veta, de la veta. Claro, porque ayer fue para el grupo en vivo. Ahora, entonces mienten porque... ¿Ustedes dijeron que comieron, que cenaron, perdón, y que miraron el partido juntos? ¿Sabes que ver el partido no se puede ver así en grupo? El partido se ve solo uno en la casa, concentrado. Si no, no sabe si está jugando... ¿Y usted cuando va a ver a su equipo a la cancha, ¿cómo hace que hace sacar a todo el mundo? No, pero es distinto. En la cancha, distinto. Bueno, sí, está bien. Ahí no va nadie a ver tampoco. Claro, claro. ¿Cómo va el equipo de su amigo? Va bien, va bien. ¿Va bien? Sí, 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 va bien. Va bien. Más o menos. No se lo dejo. Va luchando, va luchando. Bueno, buenas noticias. Coronavirus. ¿Qué? El 45% de la población ya tiene las dos dosis. Vamos arriba. Vamos arriba, pero falta gente. Falta gente. Falta gente a poner el brazo ahí que está dando resultados. Vamos, vamos por ahí. ¿O no? Sí, porque se empezaron a abrir las cositas. Vamos arriba. ¿Viste, no? Ahora hay que cuidarse ahí. Cuidarse con las cositas. Otra linda. Vuelven los espectáculos públicos, fiestas, cines, eventos, el 5 de julio. ¡Qué alegría, señores! El gobierno recibió habilitar desde el 5 de julio espectáculos públicos, fiestas, eventos, así como los cines, las plazas de comida, los centros comerciales y el deporte amateur. Así que, ojo, las fiestas y eventos son sin baile. Claro. Pero con humoristas que te hagan el show. El nuevo protocolo dice que el show de un humorista es obligatorio. ¡Qué claro! Mi teléfono es, apunten. Va a venir gente a buscar. Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. Vayan llamando, vayan llamando. El Ñeri Peso. No. ¿Tenés Ñeri Peso? ¿Tenés Ñeri Peso? ¿Tenés Ñeri Peso? ¡Tenés Ñeri Peso! ¡Tenés Ñeri Peso! ¡Tenés Ñeri Peso! ¿Tenés Ñeri Peso? El Ñeri Peso es la primera criptomoneda uruguaya. ¿Eh? ¿Pero se llama Ñeri Peso? Sí. Ñeri Peso. Se usa a través de la plataforma Discord y se rematan artículos. Desde mermeladas hasta computadoras de todos se ha intercambiado gracias al Ñeri Peso. Una moneda virtual uruguaya que desde su lanzamiento hace poco más de un mes suma a 2.000 usuarios. ¿Mera? Dos Ñeri Peso. Está buenísimo. Más cuando vas al súper eso que te agarran. Ñeri, Ñeri, Ñeri. Ya no te piden una moneda o una chapa. No es Ñeri Peso. No es Ñeri Peso. Se aceptan solo el Ñeri Peso. Tenés que tener dos. Bueno, el Ñeri Peso. Ojo que va a cotizar, ¿eh? Investigadores uruguayos tendrán ojos bajo el mar gracias al primer dron sumergible. Ah, excelente. ¿Qué diría Bonomi? Bueno, y después decían que los drones no servían. Desde que los usan no hubo ni una rapiña más abajo del agua. Así que drones sumergibles. ¿Verdad? ¿Sabés que le ponen un nylon afuera o algo? ¿Eh? Un nylon. Le deben poner un nylon. Un nylon. Un papel film, ¿viste? Lo sé. Se esposaron en pareja por 123 días. Ah, ¿y por? Para salvar su relación. Ah, qué bien. ¿Sí? Qué medida rara. Rara, porque es al revés. Si estás medio podrido, te esposabas 123 días. Cuando terminás, no tienes que saber más nada. ¿No aguantas 123 días con Marta así, mano a mano? Me muero, me muero. ¿Cómo me muero? Aunque te lleves bien. Si te esposabas 123 días, te vas a llevar mal, seguro. Está bravo. Ay, sí. ¿Cómo terminaron? Me pregunta el cholo. Monte, ¿usted nunca vivió una situación así? No, esposado no. ¿Esposarse no? No. Estuvimos presos los dos, pero no esposado. Presos de amor han estado. El ucraniano Alexander, no sé cuánto, de Victoria Putovioska. ¿Qué? Bueno. Putovioska. Me gusta cuando da esa información, ¿eh? Este, Putovioska. Bueno, putana, vamos a decirle. Decidieron que lo mejor que podían hacer era posarse uno al brazo del otro. Qué raro. A los 123 días, ahí está la respuesta, Cholo. A los 123 días cortaron las cadenas y la pareja terminó. Y sí. ¿Ah, terminaron? Y era obvio. Ah. El experimento fue el puntapié inicial para una separación definitiva. ¿Por qué será 123 días? Y es lo que aguantaron. Es lo que aguantaron. Claro. Y era obvio también, ¿no? Igual pira. Ay, sí, es horrible. Era obvio. Tres días un montón. Y claro. Era obvio, digo, que iba a fracasar seguro. Sí. ¿Entendés? Porque después de 123 días, el tipo no iba a querer saber nada de esposas. Es lógico. Bueno, polémica por inseminadora a la antigua. ¿Eh? ¿Cómo? Inseminadora a la antigua. ¿Cómo? ¿Vos sos de la antigua, Facu, o de los modernos? Antiguo. Acá tenés un colega, mirá. ¿Cómo es eso? Polémica por inseminadora a la antigua. Tiene 85 hijos y cobró por encontrarlos. ¿Vos cobrás, Facu? ¿Gratis? Guita. ¿Cómo, cómo, cómo? Mucha teca. ¿Cómo, cómo, cómo? No te he entendido. Esplayarte un poquito más. Arina Gel, de 45 años, comenzó su carrera como donante de esperma hace ya algunos años. Ah. En Israel. Y ya es el padre de 85 hijos. Ah, claro. De los 85 que ayudó a concebir y de los 20 que están en camino. Ah. Sí. Imaginate que diga, ay, quiero entrar al parto de todos. No, no, tremendo, lo que había gastado pañales. Al menos 40. 40, al menos 40 fueron concebidos mediante Coito, que era un técnico de la selección uruguaya. No, se me lo ayudaba, no podía el hombre solo. Lo dirigía, lo dirigía a Coito. Coito lo dirigía. Siempre hay un uruguayo. Ven ahí, ven ahí. Siempre hay un uruguayo, ¿eh? Sí, sí, sí. 85 con diferente mujer y a su vez con la misma. Claro. Ay, qué guaran. Pero no se guarda esa información, digo, ¿cómo sabe de todo? Claro. ¿No? Además, no, pero además de eso, es casado y tiene tres hijos. Es un trabajo. Claro, pero él está haciendo un bien a la humanidad porque la gente que no puede tener los está ayudando, además de ganar dinero. Claro. Pero tiene tres hijos de él, que sospechan que es de otros, porque dicen que es medio impotente. Dicen que la otra vez andaba sin ganas de sexo y fue al médico a ver qué le pasaba. Claro. Este, bueno, vamos arriba. Que no te lo cruces, Coco, en la ducha del cruce. No me ponete contra la pared porque este no erra un tío. No, no erra. Qué animal. Señoras y señores, nos vamos. Arriba Uruguay, arriba desayuno y arriba ustedes, de corazón. Yo ayer me olvidé de saludar por el día del orgullo, del orgullo gay. Me olvidé de avisar. Besos para todos. Y poneme la música. Y en el último suspiro.